¡Ah! y regresamos con más de nuestro primer programa para la temporada 2013 aquí en banderas cuadros full racing ahora nos vamos con noticias de lo internacional y es que el centro americano de automovilismo para el 2013 tendrá cinco fechas que iniciará el primero el 2 de junio primero y 2 de junio en el autódromo la huásima luego se trasladará el 6 y 7 de julio al autódromo pedro cofiño de guatemala donde también entra su tercera fecha para el primero de septiembre en cambio regresará para las dos últimas fechas 5 y 6 de octubre en el autódromo la huásima y cerrará con las tres horas de costa rica el primero de diciembre las noticias a tiempo de la celebración de las cinco fechas del centro americano se espera que para este año la participación sea más nutrida de los pilotos panameños con la noticia de que a finales de este año posiblemente puedan estar corriendo en el autódromo internacional de panamá más noticias de lo internacional nos vamos a la fórmula 1 porque el piloto mexicano sergio el checo pérez ha dejado luego de su primera semana de trabajo gratamente sorprendido al equipo maclaren así lo declaró sam michael director deportivo de maclaren quien dice es modesto y respetuoso con lo que tiene que lograr pero también de lo mucho que necesita aprender así que nosotros le daremos todo el apoyo posible durante el campeonato 2013 todos los equipos de la fórmula 1 se preparan para la presentación de sus diferentes bolidos y en un sondeo que hiciera la fórmula 1 la página de la fórmula 1 el equipo más esperado para la presentación de este 2013 es la escudería italiana ferrari esta escudería espera destronar con su nueva máquina al equipo poderoso de red bull en la obsesión de la escudería del norte de italia a partir del 17 de marzo en el gran premio de melbourne donde se verán las caras todos los equipos para iniciar el largo camino del campeonato 2013 de la fórmula 1 y así finalizamos con las noticias de lo internacional aquí en banderas cuadros full racing amigos de banderas cuadros continuamos con la emoción desde la herradura en costa rica donde fuimos invitados por césar vargas coto y los muchachos del speed demolition para compartir con ellos la emoción lo extremo la adrenalina del deporte que ellos siguen adelante el speed demolition en este bloque vamos a tener dos hits del speed demolition luego de que veamos esta categoría la b del speed cross que también fue invitado a la herradura en costa rica conversemos con la única femenil de este speed cross y ganadora el campeonato del 2012 de la categoría b en este 2012 fue una experiencia muy buena para mí en el speed cross y gracias primeramente a don javier el organizador y a todos los compañeros que siempre estuvieron apoyándome ayudándome ya que era la única mujer que competía en la categoría sin embargo de ello se ha aprendido muchísimo y principalmente me he divertido que fue mi mi fin inicial cuando entré sin embargo después de mucho esfuerzo dedicación tomar los consejos que me daban gracias a dios me fue muy muy bien terminando como campeona de la categoría b todavía estamos en proceso con el carro algunos ajustes un poquito de pintura el motor había que hacerle unos arreglitos para para poder iniciar bien qué bueno para cristina gómez haber obtenido ese campeonato de la categoría b y ya escucharon está preparando su auto para el 2013 y viene a pelear ese campeonato a mantenerlo en la pista en guapiles en la pista maletero donde se iniciará el 17 de febrero el campeonato de speed cross en primer lugar de la categoría b corrupó freddy marine el segundo lugar fue para el piloto gilbert castillo a bordo de hyundai y en el tercer lugar en gael hernández el speed cross de costa rica está aquí en bandera cuadro full racing con todo el deporte a motor amigos de bandera cuadro los prometidos deuda le traemos una modalidad nueva dentro del deporte a motor aquí en bandera cuadro en nuestro primer programa de 2013 speed de molichos una competencia adrenalina velocidad y sumamente extrema conversamos con cesar vargas coto uno de los organizadores de esta modalidad que nos explica de que se trata si gracias amigos de bandera cuadro de panamá es un día de motores y pasión donde tratamos de pasarla bien con la familia con los motores hoy estamos combinando tres deportes speed cross 4x4 y el deporte sensación de acá de Jacobo Pacífico speed demolition donde los autos, sedanes en pista chocamos, corremos, nos tocamos seguimos y ganamos la idea de hoy es compartir compartir con amigos y motores y aquí estamos a mitad de camino todavía porque falta mucho espectáculo bueno realmente el speed demolition no tiene mucha regla cinturón, casco, tú adelante, tú atrás y dele gas no tenemos bandera azul no tenemos otras banderas porque es el que llega a la meta siete vueltas una pista a siete vueltas y los ganadores de cada hit pasan a una gran final hemos participado 20 carros y hemos clasificado a una gran final donde realmente sólo el más fuerte y con mucha suerte logra tomar las riendas del triunfo el speed demolition no hay mucha regla realmente y los clasificados en este primer hit del speed demolition allá en la herradura cerca de Jacobo tenemos a Alberto con un Toyota tercer y Vanegas conocido como Mapacho el campeón 2012 del speed cross en Costa Rica y continuamos con más de la emoción del speed demolition un pito y todo ahora nos vamos con el hit número 2 donde participan Juan Daniel Juan Daniel Juan Isuzu Diego Pérez en un Honda Civic Juan Carlos en un Toyota Tercez y Eric Román en un Nissan Centra Blanca este que ustedes ven que va por dentro de la pista este que ustedes ven que va por dentro de la pista este que ustedes ven que va por dentro de la pista tenemos el primer toque y este segundo hit y vemos como aprovecha el piloto Eric Román para irse tomando ventaja pero seguido de él va Diego Pérez en un Honda Civic disfrutemos de la adrenalina del speed cross con todo lo que sucede con estos autos en la pista aquí ya veíamos al piloto Román con un poco de problema se le ponchó la rueda delantera de su auto y aún así se mantenía en la pista en busca de él van el piloto Juan Daniel y Juan Carlos tienen un Toyota y un Isuzu van en busca de Román que está herido pero vean lo que va a suceder aquí entre los dos rezagados que peleaban por el segundo lugar se tocan dándole la oportunidad a Román de pasar primero por la meta a pesar de su llanta ponchada segundo hit del split de molichos al regresar de la pausa más emoción aquí en Banderas Cuadros tu ventana del deporte motor nacional e internacional